¡Hola, hola! ¡Buenas noches a todos! ¡Hola! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a Isidro, José, Adonías, Jonathan y Julia! ¡Ay, qué bueno que ya estemos acá! ¡Súper, súper puntuales, chicos! ¿Cómo han estado? ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Me gusta, me encanta! ¡Vamos a ver! ¡Carla, Adriana, perfect! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Vamos a continuar con nuestra clase número 2, ¿verdad? ¡Buenas noches a todos! 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 ¡Ah�gulla Cruz! ¿Hay algún otro apellido para que yo lo pueda Abregar. ¡Ah! ¡López! ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias, Carla! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias! De nada! You're welcome! ¡Vamos a ver Felipe! ¿Tienes alguna pregunta sobre la plataforma? o algún inconveniente pues con la plataforma no he tenido inconvenientes, tengo problemas con el grupo de Whatsapp, no estoy agregado ok, perfecto he escuchado también que algunos de nosotros no hemos podido entrar, verdad, al grupo de Whatsapp ahorita mismo les voy a poner en el chat, vamos a tratar de resolver eso, as soon as possible el link vamos a ver si les funciona en el caso que no les funcione chicos, me avisan ahorita y ya vamos a proceder para que podamos darle solución, entonces ahorita mismo se los estoy agregando aquí por el chat y me dicen las personas que no han podido entrar, si pueden entrar, me avisan unos segunditos Felipe ok, vamos a ver alguna otra pregunta about the platform, tenemos preguntas por acá a ver, a ver eso me imagino que lo tomaré como uno pero ya saben oh, Cintia ok, Cintia por favor pregunta me llegó un link diciendo que entrar a otra sesión yo he estado en otra sesión pero también hay compañeras ahí me pareció ver a una o dos chicas ahí me pareció raro que todavía no entraran nadie por eso que volví a cerrar y entré en este link el primerito que me había llegado ah, entonces eso significaría que hay algunas personas que se han ido para otro a otra sesión ¿verdad? claro porque me llegó un whatsapp diciéndome que ahora eso era el nuevo link ah interesante sí y también aquí están diciendo que no tienen el enlace ay, gracias a las personas que ya lo están comentando muchísimas gracias el enlace perfecto en ese caso sí me deja que pensar gracias por 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 el aviso Cintia porque sí de hecho no se ha no se ha cambiado la sesión pero en un dado caso que se cambie se los notificaríamos a través del grupo de whatsapp general así que no sé qué fue lo que pasó la verdad pero vamos a tratar de darle solución a ver a ver y ahorita Jonathan de casualidad tú también tienes alguna pregunta con respecto a las sesiones o a la plataforma nada bueno qué tal buenas noches igual solamente quería contar lo mismo porque también me llegó un mensaje de whatsapp donde me indicaban de que me conecté a partir de la fecha ese link para mi primera clase entonces yo le hice la acotación a la persona que me envió whatsapp y le dije que yo ya había tenido mi primera clase el día de ayer y no sabía si esta iba a ser el nuevo link y me hizo la consulta que quién era la persona encargada le di el nombre de usted y me dijo ah ok entonces había sido un error por parte de él que omitiera ese mensaje y que siguiera con el primer link así mismo aproveché para poder comentarle a esa persona y le dije lo mismo que le comenté a usted ayer que no podía acceder a la plataforma mejor dicho que sí podía acceder a la plataforma pero que me salía que no tenía ningún curso registrado y me dijo que posiblemente por ese tipo de error de que estaba como que asignado a dos tipos de enlaces tenía ese inconveniente y bueno me lo solucionó así que ya puedo ingresar a la plataforma en el curso y bueno él hizo alguna activación a través de me imagino que el interno pero esa fue la manera en que yo pude a partir de entonces que ya sea un par de horas puedo acceder a la plataforma perfecto entonces gracias Jonathan por la aclaración porque la verdad en este momento no tenía ni idea de qué es lo que había pasado pero ya con eso tiene muchísimo más sentido verdad como saben nos estamos incorporando es un curso nuevo entonces con tantas personas a veces es difícil darle el seguimiento a todos en cada uno de los grupos pero ya con esto pues ya podemos quedar más tranquilos fue simplemente un error y posiblemente varios de ustedes se han visto ahí con la confusión pero me alegra poderla solventar aquí y también va a quedar grabada en el video de YouTube por si alguno de sus compañeros se perdió la sesión esperemos que no ahora veo que Jonathan Jonathan Quinteros tiene su mano levantada ¿te gustaría preguntar algo Jonathan? Hello teacher este pienso que yo quiero que también me agreguen al WhatsApp porque igual no me ha llegado a ningún grupo ¿verdad? si me podría hacer el favor ahí muchas gracias solamente no problem de hecho justamente ahorita les acababa de mandar un link al chat se los voy a volver a mandar que es el link directo a nuestro grupo de WhatsApp así que trato de darle clic ahí y lo va a llevar al grupo de WhatsApp si es posible si no es posible avísame ahorita y me dice si no pudo entrar porque en ese caso pues ya serían problemas técnicos y veremos cómo lo podemos resolver vamos a ver de nada y también para los demás que no han podido entrar al enlace al enlace al grupo de WhatsApp aquí les dejo el enlace se los acabo de poner aquí es el último enlace que les acabo de comentar ok Jaime el problema ha persistido ¿verdad? perfecto perfecto ¿qué te aparece? ¿qué le aparece? ok lo siento por favor continúe es que fíjese que yo tengo una consulta ok cuando yo le doy clic al enlace me pide dos información una el correo y una el password sí efectivamente pongo el correo perfectamente pero ¿cuál password debo de poner? el password de mi personal digamos de mi correo o el famoso 1, 2, 3, 4, 5 ok en este caso a ustedes se les ha dado un correo que es como un correo normal no sé si un correo no lo siento ay 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 olvide eso se me fue no me refería a que a ustedes se les ha dado usted brindó el correo y se le ha dado una contraseña no sé si recuerda esa es la famosa que me dice usted 1, 2, 3, 4, 5 yo así entendí en la charla del sábado pero no sé si hubieran dado otro password que a lo mejor yo no sé cuál es ok ¿ha intentado con ese password? sí pero intenté 1, 2, 3, 4, 5 no pude luego intenté con mi password de correo y me dijo como he hecho muchos intentos este ha quedado bloqueado me apareció ok ok así que yo no sé cómo ingresaron con su con su password o con el 1, 2, 3, 4, 5 tal vez uno de ellos me podría decir cómo ingresaron ellos a la plataforma hola compañero a mí me pasó el mismo problema de que la plataforma me decía que me iba a mandar al correo para la activación de la plataforma de tantos intentos que yo le di para que me mandara el correo se me bloqueó entonces yo lo que hice fue cambiar el correo y los muchachos que le dan asesoría a uno a ellos les escribí y ellos me dijeron de que ellos me lo iban a cambiar y me le di otro correo y ya pude entrar pero la contraseña que se debe poner ahí es uno cuatro o cinco si posible gracias mañana porque yo quiero empezar a trabajar en la plataforma y todavía no puedo arrancar ok perfecto entonces en ese caso vamos a notificar a Carla y a usted Jaime ¿verdad? vamos a tratar de darle solución a ese problema a más tardar mañana para que puedan continuar con lo de la plataforma en este caso también veo a Zenia Zenia ¿hay alguna otra pregunta? y muy buenas buenas noches con respecto a las actividades para ver en la plataforma se me suscitó el mismo problema pero me dijeron de que solo intentaron una vez más y que se me parecía el mismo error bueno que acabo de ingresar y dice que no se podía creo que no se ve pero dice que no se no se ha podido iniciar tu sesión entonces me dijeron que ya no lo intentara y este que me esperara que ellos resolvieran ah ok pero ok perfecto en ese caso sí la voy a agregar a la lista y me alegra que ya haya expuesto su caso porque será muchísimo más fácil agregarlo a la plataforma ajá es que estaba leyendo las indicaciones y como hay que cumplir con el 80% y ahí salen los pros y los contras entonces no quería atrasarme con actividades ese es el espíritu Zenia muy bien vamos a tratar de solventar todo esto para mañana para que sí puedan entrar a la plataforma y que es es tan necesario así que sí aquí ya tengo los nombres que se van para el día de hoy de casualidad gracias Zenia thank you vamos a ver de casualidad hay uno más vamos a dar espacio para uno más si tiene problemas en su plataforma y si no pues vamos a continuar let's continue Miss Joaquín do you have a question yes I have perfecto por favor continúe igual no ha podido entrar a la plataforma y hoy es la primera vez que ingreso y es necesario por lo de las por lo de los homework exacto sí entonces en este caso no ha podido entrar a la plataforma no aparece registrado o es porque no le da la contraseña el password o algo por el estilo yo he estado tratado de hacer todo lo que dieron las indicaciones pero no no me parece no sé tal vez si dieran algún número para que alguien fuera guiando sería lo ideal excelente ok de casualidad usted tiene su contraseña y todo y todo en orden ¿verdad? sí ok sabe que pues tenemos que entrar con el 1, 2, 3, 4, 5 y ya con eso y con nuestro correo ¿verdad? sí correcto ok entonces sí lo voy a agregar aquí a la lista ya tenemos a 1, 2, 3, 4 personitas que necesitan ayuda con esto y es completamente válido porque estamos comenzando gracias Joaquín muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a ver de casualidad creo que ya terminamos con las preguntas relacionadas a nuestro déjenme ver a nuestra plataforma de hecho eso les iba a decir que estaba súper 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 contenta porque he visto que comenzamos a escribir aquí debajo del video ¿verdad? vemos primero el video tratamos de analizar la situación la información vemos por ejemplo aquí el transcript podemos leer lo que están diciendo bueno traducido al español y luego pues escribimos un mensajito ahí en la discussion puede ser una pregunta si ustedes tienen una pregunta o pueden ser un aporte ¿verdad? ahí dice creo que dice pregunta y discusión entonces si ustedes quieren escribir algo una frase algo relacionado a lo que aprendimos ayer pueden hacerlo y si ustedes tienen alguna pregunta claro que también la pueden agregar la idea es que ya comencemos a como familiarizarnos con la plataforma pero sí en este caso chicos y chicas vamos a comenzar el día de hoy con un feedback porque creo que el día de ayer estuvimos presentándonos un poquito y todo lo demás pero yo no sé exactamente qué fue lo que aprendimos qué fue eso que fue tan significativo para nosotros que ya hemos aprendido tal vez el día de ayer o tal vez tratando de ver en la plataforma así que ahorita les voy a mandar un enlace y me dicen si pueden entrar por acá les aquí está les estoy mandando un enlace para que podamos entrar y podamos compartir lo que hemos aprendido eso estamos entrando perfect ok aquí no sé si alcanzan a ver depende si están desde su computador o desde su celular de igual manera pueden entrar aquí y van a ver en inglés dice post no dice sticky note pero aquí dice nota adhesiva entonces tocamos acá y podemos escribir cualquier palabra que hayamos aprendido el día de ayer por ejemplo yo puedo decir yo aprendí el día de ayer sobre please to meet you no sé si alcanzan a ver ahorita lo que estoy escribiendo lo doy guardar y aparece mi sticky note aquí miren nada más y así lo vamos agregando nos vamos aquí a sticky note o a nota adhesiva ya podemos comenzar a escribir aquí nota adhesiva si no podemos entrar don't worry about it ay 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 ok si no podemos entrar escríbanmelo en el chat si no hay problema me lo pueden escribir en el chat y ya ese será su aporte vemos por acá nice to meet you me encanta expressions to introduce myself excellent ok vamos super super bien oh i learned how to introduce myself me encanta muy bien very good everybody estamos haciendo un buen trabajo sigamos compartiendo lo que hemos aprendido escribimos un poquito por ahí y seguimos oh nos estamos poniendo creativos vamos a ver oh i would like to introduce myself excellent cuando llegamos a una conversación y decimos me gustaría como presentarme verdad déjeme presentarme how do you do excellent my name is muy bien very good what's your name ahí lo tenemos excelente si a los que nos aparece que necesitamos descargar una aplicación es porque estamos en su celular pero no se preocupen pueden escribirlo en el chat y yo lo leo aquí en voz alta a ver a ver qué más what's your name tenemos otro así i learned how to introduce myself excellent perfect ahí lo tenemos por ejemplo si yo quiero presentarme y decirles am modiliana lo puedo utilizar y es súper 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 fácil me encanta y además no se preocupen si no podemos entrar esto pasa así que no se preocupen tenemos soluciones ahí me lo escriben por el chat que me encanta leer sus comentarios a ver qué más oh please to meet you también excelente oh ya me acordé es cuando estamos presentando a un tercero a ver qué más tenemos por aquí oh i learned how to start the conversation perfecto también hi everyone ay me encanta my name is hugo hi everyone excellent i would like to introduce myself muy bien very good everybody estamos haciendo un excelente trabajo aquí estamos incentivando a ver cómo escribimos ¿verdad? estamos incentivándonos a nosotros mismos a escribir en inglés y ahí se nos van quedando más las cosas i learned it's nice to meet you perfecto sí estoy encantado estoy encantada de conocerlos o conocerte nice to meet you excelente cuando estamos muy felices también de conocer a la persona le decimos it's nice to meet you too muy bien pleased to meet you sí esa era una nueva this is excellent cuando estamos presentando a alguien más a ver oh muy bien no puede ser sí Liliana please meet salvador eso cuando estamos presentándole a alguien más a la persona con la que estamos platicando happy to meet you muy bien very good excellent ahí lo tenemos happy to meet you estamos felices de conocer a esa persona i'm great excellent i'm doing great i'm good cuando estamos bien ¿verdad? estamos ahí demostrando que estamos excelente a ver oh yesterday i learned how to introduce myself muy bien estamos escribiendo muy buenas oraciones happy to meet you wow chicos estoy sorprendida bueno no no sé por qué estoy sorprendida si lo están haciendo increíble let me introduce myself muy bien how do you do very good everybody ¿sí? let me introduce myself es algo nuevo ¿no? how do you do también es una manera diferente de decir how are you a ver qué más me dicen por aquí my name is and you ah cuando estamos queriendo sacar más información ¿verdad? ok tenemos muy buenos aportes pleased to meet you me encanta tenemos muy nuevos bueno muy buenos aportes y nuevos aportes también porque me alegra saber que hemos aprendido algo nuevo el día de ayer y hoy aprenderemos algo nuevo también ok how do you doing ajá me gusta me gusta a ver qué más me dicen por acá nice to meet you sí excelente ok muy buen trabajo todos ahora como veo que sí hemos estado como en la jugada como decimos ¿verdad? ahorita vamos a comenzar bueno seguimos todavía con el feedback un poquito vamos a tratar de platicar ahora sí chicos a ver qué me dice I'm fine thank you muy bien cuando estamos respondiendo ¿verdad? al how do you do al how are you también los utilizamos ok continuamos con el feedback y la situación es que yo no he platicado con ustedes desde el día de ayer no he no los he conocido así que a ver qué me siguen diciendo cumplido my teacher ok cumplido ¿en qué contexto sería? en la edad in your age o cuando quieres decir que ya lo terminé si es una tarea podemos decir done ya lo terminé done it's done my homework is done a ver a ver pero sí la pregunta está muy bien también podemos preguntar what's the meaning what is the meaning of cumplido in english así que la podemos ir utilizando así si me dan el contexto entonces ahí vemos cómo lo podemos emplear pero sí en este caso chicos y chicas lo que vamos a estar haciendo es tratar de seguir esta metodología por ejemplo hi my name is Liliana I'm 25 years old I live or work in y ahí podemos poner por ejemplo I live in Usulután because that's my case yo vivo en Usulután and my favorite color is purple oh oh ayer estaba usando una camisa morada ¿verdad? el día de hoy pues no oh it's done sí excelente muy bien muy bien escrito done sí de está hecho muy bien ok entonces en este caso les acabo de leer mi ejemplo ¿verdad? my name is Liliana I'm 25 years old and I live in Usulután my favorite color is purple yo no sé si se acuerdan pero el día de ayer yo les estaba diciendo eso en las breakout rooms que estuviéramos también mencionando nuestro color favorito se sacan tantas cosas de nuestro color favorito así que y tantos temas superinteresantes que lo podemos sacar aquí mismo así que vamos a ver let's see hmm ¿quién podría comenzar a tratar de presentarse? ¿qué tal? Julia Julia Núñez are you there? yeah excellent can you introduce yourself please podemos tratar de utilizar esta estructura ok hi my name is Julia I'm 25 years old I live in Izalco Sunsunate and my favorite color is gray oh perfect aplausos para Julia muy buen trabajo Julia excelente vamos a ver quién más quién más por acá para irlos conociendo a ver hmm what about Christian Alas can you introduce yourself yourself hi my name is Christian Alas I am 27 year old I live Chalatenango my favorite color is green oh very good green me encanta very good job Christian ok ok vamos a ver Jonathan Quinteros please go ahead hi my name is Jonathan Quinteros hi 28 years old hi life works y en Lourdes Colón my favorite color is blue very good muy buen trabajo Jonathan excelente la práctica hacia el maestro así que vamos súper bien a ver a ver Lexi Lexi what about ahora es ahorita vamos a ver si Carla Carla Cruz are you there hi my name is Carla I am 19 years old and I in San Salvador and my favorite my favorite color is white excellent muy bien very very good oh aquí me dicen really I am living in un solo town too oh no puede ser ok perfect estamos estamos en el mismo departamento excelente entonces how about you Hugo can you introduce yourself ok hi everyone my name is Hugo I 26 years old I live in sultan and red is my favorite color or can I say my favorite color is red excellent lo has utilizado de dos maneras diferentes muy bien una en el que ponemos el color de último y otra en donde primero hablamos del color red is my favorite color cambiamos la estructura very good Hugo ok vamos a ver quiero escuchar en estos momentos a Emily 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 López are you there yes ok hi my name is Emily I'm 16 years old I living in San Salvador and my favorite color is pink perfect pink I love pink color es muy 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 bonito excelente gracias gracias Emily vamos a ver uno más porque no why not Lizette Bonilla le gustaría hi my name is Lizette and I am 44 years old I live in Santa Tecla my favorite color is blue perfect muy buen trabajo aquí tenemos diversidad de colores ¿se han dado cuenta? me encanta a todos nosotros nos gustan diferentes colores que es excelente ok ahora hemos estado practicando un poquito sobre cómo nos presentamos ¿verdad? a nosotros mismos la vez anterior hicimos como una conversación like just like a conversation pero me gustó que también recordamos cuando estamos presentando a otros ¿verdad? así pasa pero entonces en este caso vamos a tratar de utilizarlo nosotros también vamos a ver ¿qué pasaría? vamos a utilizar aquí a muchos 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 compañeros que nos ayuden por ejemplo tenemos a Zenia ahí vemos a Zenia Zenia ¿le importaría si me podría presentar a Rigoberto utilizando nuestras estructuras por favor? sí ok please go ahead good night Dagoberto dijo verdad Rigoberto es que lo tiene arribita así que así voy viendo este Rigoberto please meet Zenia ok sí también lo podemos utilizar así pero en este caso recuerde me lo está presentando a mí entonces usted puede decir Rigoberto please meet me llamo Liliana by the way lo siento a veces es difícil como aparece solo aparece inglés corporativo eso le iba a preguntar sí no se preocupe no worries aquí voy a poner mi nombre ay no dice mi hijo que parece de 15 ay gracias muy bien lo voy a poner aquí a un ladito listo para que ahí lo tenga como referencia ahora sí otra vez muy bien Rigoberto please meet Liliana perfect gracias excelente le gustaría utilizar la la siguiente estructura la que tenemos abajito también esa es para lo mismo bueno Liliana this is Rigoberto Liliana this is Rigoberto very good muy bien Zenia aquí ya vamos entrando en calor ¿verdad? nos estamos presentando los unos a los otros vamos a ver quién será el siguiente you're welcome ahora vamos con Melvin vamos a ver Melvin tú tienes ahora sí vamos a utilizar a los que tienes alrededor tú tienes a José arriba y tienes a Felipe abajo ahora sí vas a utilizar estos dos nombres para presentarlos puedes presentar a José o puedes presentar a Felipe pero utiliza esos nombres ok 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 thank you good night oh José please oh Felipe oh Felipe please Felipe he is José José he is Felipe excelente very good job muy bien ok vamos super super bien y vamos a utilizar esta estructura una vez más vamos a ver a quién tenemos por aquí perfecto ok aquí tenemos a Jaime Jaime Ramírez are you there yes teacher I am here perfect ok tú tienes arriba a Lisette y abajo a Isidro así que trata de presentarlos ¿verdad? se quieren conocer aquí todos nos queremos conocer ok eh good night Lisette please meet Isidro Isidro Lisette this is Isidro muy bien muy bien gracias Jaime thank you muy buen trabajo ok vamos super bien chicos me encantó me encantó ya podemos eh tratar de entrar en una conversación y presentarnos y presentar a otros very good ok ahora pasamos a la siguiente parte por si no se han fijado bueno creo que no les puse por acá el tema vamos a estar viendo posesives my your his and her ¿qué pasa por ejemplo si es no sé mi teléfono se perdió ahí estoy utilizando un posesivo mi teléfono my phone entonces vamos a estar utilizando posesivos para poder decirles a las personas cuando un objeto es mío suyo de ella de él o de nosotros o de ellos así que vamos a estar utilizando los posesives ahora continuamos por acá y aquí tenemos una breve descripción de lo que son según esto they are words that modify a noun to show a form of possession a sense of belonging or or ownership to an specific person animal or thing ok aquí tenemos que son palabras que modifican un nombre para mostrar una forma de posesión un sentido de pertenencia o eh posesión también porque ownership es también de poseer a una específica persona animal o cosa porque aquí también podemos decir ah mi perro tiene color no lo siento no eso no tiene comida tiene mucha comida mi perro tiene comida la comida es del perro entonces sí también los perros pueden poseer algo animales pueden poseer algo cosas pueden poseer algo y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy entonces muchos de nosotros ya conocemos la estructura de los pronombres pero si no la conocemos hoy la vamos a conocer también tenemos nuestro famoso I que es el yo ¿verdad? yo you que es tú usted o ustedes también lo podemos utilizar para ustedes y tenemos también el que es para ella que es para él que es para animales o cosas aunque si ya sabemos el género del animal por ejemplo en mi caso yo suelo utilizar si si es por ejemplo una tortuguita o o no sé si es masculino también utilizamos ¿verdad? dependiendo pero si ustedes se sienten más cómodos con it no hay problema ¿qué más tenemos por aquí? we nosotros we y they they que no es como they de día sino que es como un poquito más sopladito they porque tenemos una th pero no se preocupen la diferencia se va más que todo en el contexto de la oración así que no se preocupen por en sí que lo digamos diferente o no casi en una conversación normal no se siente la diferencia así que no se preocupen ahora sí ¿qué pasa si algo es mío? ¿verdad? de I ¿verdad? en ese caso sería my my phone my notebook ¿qué más podemos decir? my computer ¿verdad? ahí lo tenemos my what about your oh this is your class esta es su clase your hair cuando tenemos a una chica ¿verdad? y yo digo ah ya 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 ¿qué más podemos decir? bueno ya tenemos ejemplos por aquí porque ahorita tengo la mente en blanco pero ya tenemos unos ejemplos para ver su uso entonces en este caso hair podemos decir hair dog el perro de ella hair dog podemos utilizarlo así his cuando estamos hablando de un chico ¿verdad? his por ejemplo his computer ahí lo tenemos his its cuando estábamos cuando estábamos hablando de algo de un animal o de una cosa ¿verdad? podemos utilizar it también our our class our class y their por ejemplo por ejemplo yo digo ¿qué más podríamos decir aquí en un grupo? bueno their class también su clase la clase de ellos de un grupo en específico por ejemplo yo digo la clase de Hugo Jaime y Cintia their class son un grupo la clase de ellos ahora sí vamos con los ejemplos yo quiero irme con los ejemplos para que los podamos ver muchísimo mejor aquí tenemos por ejemplo my name is Joe my name is Joe mi nombre es Joe ahí lo tenemos podemos repetir en casa si queremos my name is Joe estamos utilizando mine my name is Joe también tenemos my dog is black my dog my dog is black mi perro es negro ahí lo tenemos a ver my cats are white my cats are white a ver ¿quién me dice cómo traduciríamos esta oración al español? my cats my cats are white a ver a ver mis gatos son blancos muy bien excelente sí mis gatos son blancos sí casi no se nota eso como esa diferencia porque tenemos la S al final ¿verdad? the S at the end of the word sí my cats are white mis gatos son blancos una pregunta como en plural entonces se pasa toda la oración a plural muy buena pregunta excelente aquí tenemos dos vení a ver a ver tratemos de apagar nuestros micrófonos ahí listo ok porque el sonido ambiente a veces nos confunde un poco ok my cats are white me gusta aquí tenemos una oración en plural tenemos aquí la S que nos dice que no es un gato ¿verdad? sino que son varios gatos my cats son más de un gato ahí vemos que es plural ¿qué otra cosita nos dice que es plural? esto are ya vamos a ver creo que en esta semana sí esta semana vamos a ver un poquito más del verbo to be the verb to be que es ser o estar y vamos a estar viendo un poquito más de esto pero sí cuando tenemos dos o más cosas ya tenemos un grupito o estoy hablando de otra persona utilizamos are bueno si le estoy hablando de you ¿verdad? del pronombre you o tú utilizamos are también pero cuando tenemos una o más cosas utilizamos are entonces lo que podríamos decir para que esta oración sea plural es esta s que ha sido que ha sido la que ha hecho el cambio y este verbo que tenemos aquí que sería son ¿verdad? mis gatos son blancos blancos en este caso mis gatos son blancos are mis gatos son blancos entonces para que sea plural solo necesitaríamos esos dos cambios en esta oración cats and are gatos son en español no decimos mis gatos son blancos ¿no? ¿verdad? nosotros cambiamos eso también y decimos mis gatos son blancos pero eso es como lo interesante de aprender un idioma nuevo en donde cambiamos pequeñitas cositas de la gramática que ya nos iremos acostumbrando a ello no se preocupen ahora continuamos con what is your email Sharon a ver a ver por acá ¿quién me ayuda? vamos a utilizar aquí a ver un nombre Julia ¿puedes ayudarme? Julia sorry can you help me to translate this sentence to Spanish ¿cuál es tu correo electrónico Sharon? muy bien excelente Julia sí ahí lo tenemos what is your email Sharon ahí estamos haciendo una pregunta sí y estamos viendo your como cuando les preguntamos sus correos cualquier otra información sus nombres utilizo el your what's your name ya lo utilizamos cuál es su nombre o su correo electrónico ahora let's see the next one oh write on the list your first names and your emails a ver a ver esta es una oración interesante vamos a utilizar aquí un nombre un nombre que tal vez no nos haya ayudado hasta ahora a ver Néstor are you there Néstor yes excellent por favor me ayudas a traducir esta oración por favor dice escribe sobre la lista tu primer nombre y tus emails muy bien very good sí entonces en este caso nos está pidiendo como en este caso si vemos el contexto de la oración el único detallito que tuvimos ahí es que your no se está utilizando para una persona en específico sino que es para muchas personas porque recuerden que your lo utilizamos cuando están bien hay muchas personas entonces en este caso sería escribir en la lista muy bien sus nombres y sus correos entonces ahí ya tiene un poquito más de sentido pero sí muy buena traducción Néstor ahora you're welcome vamos a ver Andrea can you help me with the last one me puedes ayudar con la última the boys have their own apartment vamos a ver qué tal con esta Andrea are you there los chicos ay pero no me recuerdo qué es have vamos a utilizarlo como tener have es del verbo tener entonces cómo lo conjugamos a esta oración Andrea los chicos tienen no te preocupes aquí tenemos their en este caso sería su cuando estamos utilizando un poquito así de pronombres en español sería su los chicos tienen o ellos tienen su ahí apartamento eso su propio apartamento muy buen trabajo Andrea aquí todos estamos aprendiendo así que tenemos cositas nuevas por ejemplo their en este caso sería su su apartamento ellos tienen su propio apartamento own como también lo estábamos viendo aquí en ownership también es como de propiedad y en este caso sería su propio apartamento su propio apartamento su propio apartment ok tenemos aquí unos cuantos más vamos a ver what's her name cuando estoy preguntando el nombre de ella ¿verdad? ¿cuál es su nombre? ah no sé el nombre por ejemplo de 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 ¿a quién no he mencionado hasta ahorita? de Mariel ay qué bonito nombre no sé el nombre de Mariel what's her name ah entonces estoy preguntando su nombre y alguien más me dice oh her name is Mariel estamos utilizando her de que significaría en español su pero se viene a utilizar para el pronombre de ella a ver qué más tenemos por acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver por acá siempre he tenido curiosidad Galaxy A11 no sé si podría cambiar ahí un poquito su nombre para ya saber ahí cuál es usted y poder llamarlo por su nombre y también aproveche y ahí nos ayuda a la traducción are you there hi no he podido cambiar mi nombre por eso no aparece oh don't worry don't worry can you give me your name y yo lo voy a arreglar si me dice su nombre yo lo arreglo ahorita mi nombre es Glenda excelente ok yo lo cambio ahorita ok Glenda me puede ayudar Glenda ahorita ya está arreglado entonces bueno gracias de nada me ayuda con esta oración de aquí can you help me with this sentence vamos a tratar de traducir sí esta de acá traducirla al español hay que ver Mary vive en Nueva York muy bien Mary vive en Nueva York en Nueva York en este caso her viene haciendo como su su porque es algo de ella su su casa es bonita muy bien bad en este caso sería bad funciona como pero pero entonces oh oh si no me había fijado se pasó para acá para beautiful pero cuando tenemos small es small viene siendo pequeña pequeña muy bien pero 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 es bonita eso hermosa bonita muy buen trabajo Glenda ahí lo tenemos me gustó dejamos una buena traducción Mary vive en Nueva York su casa es pequeña pero bonita muy bien ahí lo tenemos thank you Glenda vamos a ver por aquí a otra persona que no haya participado porque yo quiero escuchar todas sus voces chicos what a cute puppy oh aquí tendría que haber una coma uy 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 lo siento what a cute puppy what is its name a ver a ver Juan Francisco can you help me with this what a cute puppy what is its name este la traducción sería qué hermoso cachorrito cuál es el nombre muy buen trabajo Juan Francisco excellent thank you sí cuando tenemos también cute podemos decir como bonito lindo es como así como muy 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 bonito muy lindo así que sí ahí quedó what a cute puppy a ver y también tenemos the table has its four legs too short qué pasa aquí la mesa tiene sus cuatro patas muy pequeñas como lo que estábamos mencionando ¿verdad? si a veces tenemos el 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 lo tenemos para animales y para cosas por ejemplo aquí cuando estamos hablando del puppy o del cachorro tenemos what is its name cuál es el nombre del cachorro its name lo utilizamos pero what about the things las cosas ahí tenemos el ejemplo de the table has its four legs too short tiene sus cuatro patas muy pequeñas y por último tenemos our dog oh lo siento es en plural our dogs aren't dangerous nuestros perros no son peligrosos ahí lo tenemos aren't o aren't lo podemos utilizar mejor así aren't aren't dangerous nuestros perros no son peligrosos no cuando tenemos esta cosita de acá como este apóstrofe y esta t nos está diciendo que no es un not pero contractado si no lo queremos poner le ponemos así nuestros our dogs are not dangerous así aren't not dangerous que no son peligrosos y por último we like our school and our teachers nos gusta nuestra escuela y nuestros profesores y estamos utilizando aquí miren podemos decir me gusta nuestra escuela y nuestros profesores algo nuestro 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 en este caso sería nuestro ahora sí vamos a la parte buena en donde practicamos más todavía este es nuestro tiempo de practicar si alguien quiere tomarle como un screenshot una captura lo puede hacer y lo puede mandar al grupo de whatsapp para que ahí también todos lo tengamos que estaríamos utilizando esto de aquí yo no sé si ya se les hizo como familiar a las personas que ya estuvimos en la plataforma se nos hará familiar porque este es el audio de nuestro primer video pero lo haremos nosotros vamos a tener a make make michael lo siento michael y a jennifer entonces es una conversación recuerden i'm jennifer miller es lo primerito que tenemos en la plataforma y vamos a tratar de seguir estos lineamientos para hacer una conversación vamos a estar en grupos de tres por si se nos viene ahí algún un problemita con respecto a como se llama un problemita técnico de lluvia lo que sea no se preocupen vamos a hacer déjenme ver aquí están nuestros salones y nos vamos a estar viendo ahí tenemos exactamente como unos cinco minutos para hacer esto vamos a practicar y si es posible si lo quieren practicar más veces unas tres veces mínimo excelente la idea la idea es de que nos vayamos sintiendo más cómodos con la estructura de esto y que tenemos michael hi my name is michael ora jennifer oh i'm jennifer miller it's nice to meet you jennifer nice to meet you too i'm sorry what's your last name again it's miller ahora en español hola mi nombre es michael ora oh yo soy jennifer miller es un gusto en conocerte jennifer y ella dice el gusto también es mío ¿verdad? oh lo siento ¿cuál es tu apellido? last name again otra vez ¿me puedes decir tu apellido otra vez? y ahí dice oh it's miller y eso es lo que vamos a estar haciendo en nuestros break up rooms de casualidad antes de irnos chicos ¿tenemos alguna pregunta? do we have some questions? o no sabemos todos lo que vamos a hacer también les voy a dejar esto antes de que nos vayamos en los comentarios por si no lo tenemos en ¿cómo se llama? en el grupo se los pongo por acá listo ahora sí chicos los veré en las salas en 3 2 1 click on join todos vamos a reunirnos con nuestro grupo click on join vamos a unirnos eso here we go I'll see you on the breakout rooms click on join a ver José click on join o ¿tiene algún problema? oh ahí está perfect ok lexie 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 hello 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 teacher hello ¿tienen de casualidad la estructura? no yo sí lo tengo en el chat lo acaban de poner en el chat en el grupo de whatsapp y también aquí en los mensajes no sé si les apareció yo aquí lo acabo de poner también también por si acaso ustedes pueden compartir su pantalla por si quieren hacerlo así de esa manera ¿teacher los nombres que están acá o los nuestros? como ustedes quieran it's up to you pueden utilizar los de ustedes o los nombres yo puedo tomar el papel de Jennifer y alguien de los compañeros puede tomar el papel de Michael no sé cómo quieren perfect o mejor yo el de Michael por ser el hombre de verdad sí y puede hacerlo por ejemplo con Adriana y luego Adriana puede hacerlo con Emily de esa manera para que todos participemos entonces yo voy a asumir el papel de Michael perfect ok let's start it me voy a ir para otra otra sala para ver qué están haciendo sus compañeros mientras los dejo participar suerte good luck si usted me agrega porque ya nos acabó el tiempo quizás está bien está bien sí se lo agradezco mucho dale papá cómo va nuestra práctica cómo va la práctica muy buena muy buena me alegro escuchar eso sí ok tratamos de seguir practicando ¿verdad? la práctica hay que hacerla cuantas veces sea posible la práctica la práctica la práctica la práctica la práctica ¿sí? sí es que me manda otra vez en línea el whatsapp que pienso que no puedo ingresar bien raro ah sigues ok ok estoy pidiendo ayuda don Isidro también ok ahorita mismo déjeme ver le voy a pasar otra vez el enlace y me avisa si no puede entrar gracias por avisarme ahorita se lo paso ok ok ahorita me acaba de caer ah ok ¿le funciona? ¿sí funciona? gracias sí gracias ah ok perfecto ok excelente me voy a ir a otra sala para ver cómo van sus compañeros mientras ustedes siguen con la práctica perfecto ¿cuál es tu nombre de nuevo? es González muy buen trabajo veo que vamos súper bien y estuvieron utilizando sus propios nombres ¿verdad? sí muy muy buen trabajo ok sigamos practicando ya casi casi se nos acaba el tiempo a ver a ver no sé si quieres repetirlo ahora al contrario hola hola hello hello there como vamos como vamos me gusta me gusta estaban estaban como practicándolo de una manera luego quisieron cambiar los roles ¿verdad? trataron de cambiar excelente sí estar en una parte de la conversación y luego en otra parte me parece estupendo chicos sigan así ok thank you you're welcome ahora sí creo que nos vamos a ir de regreso a la main session para ya despedirnos porque se nos ha acabado el tiempo y creo que ya todos tenemos como sueño no sé no sé ustedes yo me mojé todo lo siento pero pude entrar a la clase ay no puede ser bueno me imagino que pues entonces en ese caso a descansar un poquito después de de toda la lluvia porque si estos días se estaba lloviendo bastante sí bastante aquí en Chalaten ah bueno sí en Chalatenango hace un poquito más ahí de de brisita de lluvia y todo lo demás aquí en Musulután ya es un poco más caluroso sí pero bonito pero bonito es bonito sí todos los hogares son bonitos entonces los veo en la main session ya los veo en la sala ahí toda completita ok thank you ok you're welcome and we're back ya estamos de regreso muy bien estuve viendo que estuvimos haciendo un muy buen trabajo trabajo en la práctica todos estaban como practicando ya unos ya habían hecho unas estaban poniendo de acuerdos para cambiar de papel me gustó muy buen trabajo recordemos que la práctica nos ayudará a cada día ser mejores así que así que en este caso no vamos a hacer como la práctica así como me gustaría porque creo que nos llevaríamos bastante tiempo pero la vamos a hacer mañana de casualidad Jonathan do you have a question teacher fíjate que sigo teniendo problemas voy a ingresar al grupo de whatsapp fíjate oh usted fue usted fue el que me dijo que ya había intentado y que no podía ¿verdad? incorrecto y que le pasaron el enlace ¿verdad? pero no me ha caído no que me lo envió don Isidro pero no pero al parecer no era ese licenciada ¿será que nos puede apoyar ahí? ah perfecto 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 no hay problema veo que también aquí ah tenemos bastantes como problemitas con eso no se preocupen no worries se los voy a volver a pasar por aquí déjenme ver se los copio a ver a ver listo y vuelvo por acá y se los estoy poniendo ahorita en el chat no sé si lo pueden acceder ahorita intenten por ahí me alegra que 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 me lo hayan dicho ahorita porque así ya nos acoplamos al grupo de whatsapp y me avisan Glenda veo que tiene también una pregunta ¿le gustaría compartirnosla? Sí Liliana este le quería pedir de favor de que me anotara también porque tengo problemas para ingresar en la plataforma en la plataforma ¿sí? sí ok de casualidad ¿sabe qué qué problema en específico es? contraseña no está registrada en el curso o algo o algo por el estilo me sale este de que cuando ingresa el correo electrónico y la clave me sale de que me ha bloqueado la cuenta escribía un número de teléfono donde me mandaron el primer mensaje como de la clase que íbamos a empezar y me dijo la muchacha que esperara 24 horas para desbloquearlo pero porque estaban teniendo problemas con la plataforma sí pero pasaron más de 24 horas y no me lo ingresa ah sigue sigue ok perfecto glenda entonces vamos a darle continuidad a su caso muchas gracias bueno gracias no hay problema you're welcome vamos a ver por acá jonathan jonathan de casualidad pudo entrar sí tichorito ya pude muchísimas gracias perfecto de nada vamos a ver ahora con melvin do you have another question about the platform melvin yo traté de ingresar pero cuando ingresé yo cambié la contraseña había puesto otra por eso no me dejaba ingresar porque nos dijeron que pues éramos 1, 2, 3, 4, 5 pero yo después hablé el soporte técnico y me dijeron que ingresara con la contraseña que le había puesto y ahí yo ya pude ingresar a la plataforma y sí ya no tengo problema pero lo dejé con mi contraseña bueno me alegra me alegra muchísimo melvin porque pues de una forma u otra se le pudo dar solución y ya está en la plataforma ok perfecto perfecto entonces gracias ahí a todos los que me han hecho llegar como sus preguntas eso es muy bueno porque quiere decir que ya vamos a estar todos en la plataforma lo más pronto posible haz unas posible entonces ahorita solamente decirles y clarificarles clarificarles clarify clarificar bueno clarificar algunas cosas como por ejemplo hay veces que se nos pueden hacer llegar algunos correos en donde dicen recordemos seguir con la plataforma hay unos como mensajitos que nos están diciendo sigamos con la plataforma sigamos con la plataforma y algunos dirán pero si yo ya estoy en la plataforma estoy haciendo todos los ejercicios no se preocupen si estamos haciendo todos los ejercicios no hay ningún problema esos mensajes son para todos nosotros como por ejemplo se me olvidó trabajar en la plataforma veo el mensaje y digo me acuerdo y ya me pongo un ratito a trabajar en la plataforma pero es un mensaje que es para todos para que sigamos motivándonos a seguir trabajando en la plataforma así que si ven esos mensajitos no se preocupen no es que estamos haciendo nada malo sino que es para que continuemos motivados y que más les iba a decir bueno en este caso oh Isidro tú tienes una pregunta por favor perdón por la interrupción nomás una consulta no se preocupe de ahí de la plataforma es de donde van a sacar para ponderar el porcentaje de desempeño sí sí exactamente la plataforma en este caso es como nuestro recurso principal entonces ahí va como su progreso que también vamos cuántas veces hemos estado tratando de hacer nuestro ejercicio y que ya nos salió bien y todo sí ahí es nuestro recurso principal y las clases es como por ejemplo ya vimos lo de la plataforma llego a la clase y digo oh miss I have a question le quiero preguntar esto y esto y esto que no he entendido en la plataforma y yo les puedo solventar sus dudas entonces en estas reuniones de acá más que todo es para solventar dudas para tratar de llenar esos como vacillos que deja la plataforma y así hacer como un 100% pero sí la plataforma es súper súper importante great thank you you're welcome me encanta que me hagan estas preguntas porque así quedamos claros para la próxima clase ¿verdad? entonces por hoy solo es seguir practicando si no podemos entrar a la plataforma me lo hacen saber no se preocupen yo siempre aquí estoy preguntando para ver cómo seguimos y la idea es que ya todos estemos pronto lo más pronto posible valga la redundancia entonces ahora sí chicos los dejo descansar ya es hora de dormir cuando algunos van a cenar enjoy your meal provecho y pues por ahora good night everybody I'll see you tomorrow thank you very much good night good night good night see you soon guys good night fun ¡Gracias!